Ahí están sacándole el hielo a las partes del tren cuando se va congelando. Me vieron a buscar este tipo para que vaya al restaurante con él a tomar cerveza. Miren cómo está congelada la puerta de cambio de coche. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a viajar en el tren transiberiano. Es un sueño que se me está haciendo realidad y ustedes lo van a vivenciar acá conmigo. Voy a debatir un récord absoluto de tiempo de permanencia arriba de una formación. Así que pónganse cómodos, prepárense lo que quieran tomar, lo que quieran comer. Porque vamos a pasar 7 días juntos viajando desde Vladivostok hasta Moscú. Este es el mío, el 61. Vladivostok, Moscú, 1648. 3 de la tarde yo ya estaba acá. Y eso que no soy de llegar temprano a los lugares, pero la ansiedad me está comiendo la cabeza. Si quieren ver, este es mi equipaje. Una valija que para mi gusto es más grande de lo que suelo viajar, pero tengo que llevar varias cosas, así que es lo que hay. Y la mochi típica que tiene como 15 años. Ya está en su fiestita de 15 esta mochila. Este es el interior de la estación de trenes de Vladivostok. En teoría, por ser la estación en la que finaliza el recorrido del tren siberiano, uno espera que sea mucho más grande, mucho más suntuosa. No quiere decir que no sea linda ni nada, pero es chiquita, es una estación que podría ser cualquiera de las estaciones intermedias y no la estación final. Acá veo que hay un salón VIP. ¿Tip que parú pangliski? Angliski. Muy lindo el VIP, pero vale 1.200 rublos. No, 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 no. Otra cosa mariposa, te incluye comida y todo, pero es muy caro. Miren esto que sorprendente. Está el cuadro del zar ruso Nicolás II, el que mandó a construir el transiberiano. Y a pesar de que haya pasado la revolución soviética y todo, el cuadro está acá. Me imagino que lo habrán puesto después de la caída de la URSS. Acá tenemos en este sector una especie de mini museo con uniformes varios y piezas varias. También hay un espacio de guardado, de equipaje. Acá están los precios, depende del tamaño, ¿no? Pero por ejemplo, el más grande de todos te cuesta 1.200 rublos de 12 a 24 horas. Y el más grande de todos es este. Entra una persona prácticamente, es gigante. Ahí acaban de asignar la plataforma número 3. Me sorprende a simple vista de que no haya ascensor ni nada. No sé cómo hace una persona que no se puede movilizar fácilmente, pero tenés que bajar la plataforma por escalera. Incluso es muy incómodo con las valijas. Pero me imagino que algo debe haber. No lo estoy viendo, lo estoy encontrando, pero me imagino que dado el caso algo debe haber. Ahí se puede observar el puerto atrás nuestro. Estamos a Puerto... Eh, blogger, da. ¿Qué canal se llama? Un Topo por el Mundo. ¿Youtube? Da. ¿Qué asco? ¿Yakuzka? ¿Yakuzka? Ah, ya... yakuzka. ¿Vos también? Da, 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 da. ¿Yakuzka? ¿Yakuzka hará yo? Magdal. ¿Yakuzka? Argentina. Da. Bueno, Messi, Champions. Eh, da, 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 da. Magdal, magdal. Y acá también, bajar con todo el bolso en la escalera. Mamadera, eh. Hasta este punto todavía no ha habido control de boletos. Sí control de equipaje, que te revisan por el escáner, pero no control de boletos. Y acá tenemos la formación que nos llevará hasta Moscú. Acá al lado tenemos un tren carguero que recién vi pasar uno y era como... ¡Wow! No terminaba más. ¡Eh aquí, gente! Estamos llegando. Ahí el amigo que me sacó una foto. Miren, ahí van con el perrito, todo, eh. ¡Aguante el transsiberiano! ¡Ah, mortal! Yo estoy en el coche número 2. ¿Dobre vieja? ¡Dobre vieja! ¡12! ¡12! ¡12! ¡Es pasiva! Cabanote número 12. Ahí vamos a pasar gracias a Elena. ¡Es pasiva, Elena! Me ha tocado acá el coche con un niño. Su abuela, la, 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 la. Y la familia que la vino a despedir estuvo hasta acá dentro. Me vas a acordar de mi infancia, cuando viajaba con mis abuelos en tren. Y mis viejos me vinían a despedir. Yo esperaba compartir el viaje con un grupo de ruso borracho, cabeando vodka ahí, pero no, no sé, digo, igual es largo. Queda, queda todavía, prepárense porque aparte vamos a cambiar de clase. En este momento estamos en la segunda clase. Acá tenemos la mesa con nuestra sábana, con el peine de la señora, el agua. Estamos cambiando acá el asiento y hay una señora que es de Birovicham. Al de Daber y Dabrit. ¿Yaudí? ¿Quién? ¿Ani aláctipe Birovicham? ¿Aláctipe, Montay? ¿Amet? ¿Snaín, Janín? Wow, no puedo creerle, estoy cambiando acá el asiento a la señora. ¿Es el himno? ¿Po? Eh, po. ¿Po? ¿Qué? ¿Beseder? La señora es de Birovicham, el estado judío, el cual habrán visto en mis videos viejos de cuando tomé el transiberiano hace tres años y quiere viajar con el compañero, el amigo, así que me cambié a este cuarto solo, al menos hasta ahora. Son cuatro camas, son las de acá abajo asientos, ahí están levantadas para que puedas poner el equipaje debajo de ellas. Vamos a hacerlo en este momento. Tac. Lo guardás acá. Y esto con esta palanca. Ahí va. Tac. También tenés ahí arriba para guardarlo. Esto es muy loco, para guardar las cosas de valor. Tenemos acá caja fuerte. Una acá abajo de las mesas y después hay otras ahí arriba en los compartimientos superiores. Impresionante, es como un hotel, un hotel sobre ruedas. Y acá miren esto. Tac. La escalera para subir al segundo piso, después vamos a probarla. Después hay enchufes varios, muchísimo enchufe. Incluso me llama la atención que hay un enchufe LAN. Para conectarse a internet, será lástima que no tenga un cable para probarlo. Un sticker de Valentina. ¿Qué onda esto? Ahí está el nombre de la persona que es la manager del tren. Me lo voy a llevar. Siendo las 16.48, completamente puntual, está partiendo el tren desde Vladivostok hacia Moscú. Estamos saliendo hoy lunes 16.48 de la tarde y vamos a llegar el domingo que viene a Moscú a las 15.30. Y tengan en cuenta que hay 7 horas de diferencia. Este tren atraviesa 7 cambios de horario distintos, así que serían las 22 de acá. Una semana, poco más. Y no vamos a viajar en una clase única, sino que vamos a ir cambiando. Ahora empezamos en la segunda. Vamos a después viajar en la tercera, que tiene mala fama. Y después vamos a probar por último la primera clase, para llegar a Moscú victoriosos y descansados. Esto si queremos tener privacidad, paf. Cerramos la puerta. Lo que sí, esta puerta no se puede trabar. Ni de afuera, ni tampoco desde adentro, como para que no te interrumpan. Davai, davai. Es fácil. Dejaré yo. ¿Vieron el concepto de estás como querés? Bueno, estoy como quiero, gente. Observen ahí como está todo el mar de la costa de Vladivostok. Todo congelado. Esta es Ugolnaia, que es la primer parada. Son 30 minutos después de Vladivostok. Acá se me sube alguien en el coche seguro. Pero bueno, ya les gané de manos. Como, miren que acá, dije mi cosa, tenemos armado el mate, las papitas. Ahí está. ¡Aprimiendo! Madre con dos guachines. Se salió toda la familia a esta y tengo al venito ahí escuchando música sin auriculares. Y no sé cómo se dice en ruso. Por favor, calmate. Encima somos cinco en un camarote de cuatro, pues. Bebé nos cuenta como pasajero. Han prendido las luces todavía. No hay, de hecho, energía en los enchufes. Nada. Algo de las baterías me hizo entender la mujer que trabaja acá, de camarera. Finalmente se ha hecho la luz. Una hora después de la salida. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah, qué hermosura! Tenemos luz acá, individual. Ahora se prende, se apaga. ¡Qué lindo, qué lindo! Acá estamos trabajando. Vamos a enchufar los dispositivos porque ya se estaban descargando. Me están haciendo correr de la mesa porque quieren cenar y me apagaron una de las luces. No me lo fumo. Nosotros estamos con el de allí. Usurich. Usurich. Hemos llegado a Usurich. La estación donde me tomé este tren por primera vez. De acá hasta Virodicham. Acá estamos a nada de China. Un colectivo que tardará una hora. Que la otra vez viajé con un compañero de camarote muy piola. Que le mostré sobre Argentina y yo. Y no todo. Nada que ver con esto. La cosa empezó a mejorar acá. El amigo del cuarto. Padre que familia me acaba de dar. ¿Vodka? Davai, nazdromie. Epa, epa. ¿Por qué te quejas topo? Las cosas ya empiezan a ser como uno espera. Ahora yo. Nie, nie, nie. Spasiva, spasiva. Ofrecen comida, todo. Eso es como muy de los rusos. No es vodka. Samagom. Samagom. Me dieron a ir Samagom. Pero bueno, acá vamos a tomar mate. Nosotros ellos están ya tomando. Café después del Samagom. Así argentinizamos al mundo, gente. Miren, ya se acostumbró al mate el amigo. Ya se lo está cebando. Y ahí va, miren. Paf. Atroden. La argentinidad el palo. ¿Jarayó? Bien. Parece que sí, le gustó. No. Sgueña, sgueña. Más o menos. La primer parada de los fumancheros. Como corresponde en todos lados, acá. La Argentina es la grada. ¿Se imaginan? Sale el tren ahora, nos quedamos todos abajo. Yo no tengo ni abrigo. ¿Tú no te vas a ir? ¿Tú no te vas a ir? No, no te vas a ir. No te vas a ir. ¿Tú vas a ir? ¡Messi! ¡Messi! ¿Fuman esos cigarros electrónicos? No sé, está muy de moda acá en esta zona. Faltan los puestitos de comida. ¿Dónde? Rosario Norte, Colonia Dora, así. Se ve bastante oscuro. Les digo mil disculpas. Pero bueno, es la luz que tenemos acá. No hay más. Es como que la preocupación de la gente de acá abajo es que el nene no llore. Y mi preocupación es el balance de blancos. Algo que no les mostré es que te dan una bolsa con las sábanas y todo eso. Que me da mucha, mucha fiaca hacerla en este momento. No lo hago en mi cama. Menos ganas tengo de hacerlo acá. Pero ¿cuál será la de abajo? Soy una croata del cama de los camarotes, eh. Chao. A la Bartola, eh. Como sea. Boom. Ahí. Flip, tortil. Ahora sí. A mimir, gente. Y nos vemos mañana. Cucu. Buenos días. Acá estamos amaneciendo. ¿Verdad? Los amigos de acá abajo. Con su niño llorando. Rey. Dobri utra. Estas, si pueden ver, son las tazas típicas del transsiberiano. Clásicas. Están hechas para que la gente tome café. Para que la gente tome té. Pero hoy creo que voy a ser la primera persona en la historia que va a preparar un mate en las tazas del tren transsiberiano. Sí, señoras y señores. Y Amanda, auspicia. Me estoy tomando tu mate en el transsiberiano. Vamos. Mucho libres que ayudan. Oíd mortales, el grito sagrado. Por si no lo saben, pueden seguirme en Instagram, que ahí subo todo al instante. Este viaje lo están viendo en el momento. Después la edición, uno, dos meses más tarde. En vivo la gente está disfrutando del topo tomando mate con las tazas del transsiberiano. Me traje toda esta caja llena de comida. Cuando se acabe vamos a ir al coche comedor. Caja de alfajores habana. La estamos usando acá de kiosco. Que es toda comida apta a topo, vegetariana. Tenemos acá medias lunas. Un poco aplastaduchi, pero bueno, la caja las conservo. Podría estar peor. Son mini medias lunas. Rosa. Para Argentina, Guevaru, media luna. Da. Ah, es rosa. El paisaje de toda esta estepa siberiana es hermoso. Lo que sí se va a repetir durante todo el camino. Por ahora me resulta una hermosura. No sé si por ahí en una semana ver siempre lo mismo me va a resultar aburrido. Pero ahora es como wow. Acá se pueden observar. Está la grilla con todos los horarios. Tanto de Moscú a Vladivostok como de Vladivostok a Moscú. Son casi 80 estaciones. 79, las conté recién. Pero por ahí puede ser 80, o sea, me pasó alguna. Y lo que tiene acá es que están los cambios de horario. Lo hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 cambios de horario. Empezamos desde el más 10, que serían 13 horas de diferencia con Argentina. Hasta el más 3, que son 6 horas de diferencia con Argentina. Y este tren tiene un recorrido de 9.200 kilómetros. Ahora, la distancia aérea entre Moscú y Vladivostok son aproximadamente unos 6.000 kilómetros. Pero el tren bordea a China y a Mongolia. Entonces, eso lo hace más extenso. Acá dice que podés encargar tu menú desde la página de los trenes. Pero el tema es que esto lo tenés que reservar con tarjeta. Y las tarjetas internacionales no están andando en Rusia. Igual yo me traje provisiones. Igual tenemos salón comedor. Y acá, el camarero de cada coche. Tiene como su kiosquito. Y te vende diferentes productos. Hay chocolate, cerveza, té, café, galletitas. Filos instantáneos. Pum, etziña. Ahí está justo el camarero. Pidiéndome pasar. Y acá están los precios. Como para que tengan referencia. Una sopita instantánea de esta. 105 rublos. Pongo la conversión ahí. Después, bueno, por ejemplo, una gaseosa. Está 100 rublos. Una botella de agua, 75 rublos. Y después te venden las tazas del transiberiano. Está 1.700 rublos una taza. Wow, acá hay otra tazita del transiberiano. Miren lo que es. Una taza con el símbolo del Partido Comunista. 8.990 rublos cuesta esta taza. Marero, un grande. Se merece sticker de un topo por el mundo. Mira, el canal. Ah, topo el mundo. Está un grande. Un grande acá, el amigo. Se parece a Di María. Genio. Es pasivo. Ah, nada. Vamos a bajar en la estación Oblucha. Miren cómo estoy yo. No me voy a vestir para bajar dos segundos. Salga a mostrar la estación. Salimos así. 15 a 0, 15 a 0. Ya está. Me metí en el agua congelada en Yakutskán. Después de eso ya estoy habilitado para hacer cualquier cosa. Esto es Oblucha. La última ciudad con este bus horario. Con las 13 horas de diferencia con Argentina. Y es una estación de campo. Tren de carga. Miren los gigantes que son los trenes de carga. Me sorprende eso. Y la cantidad de vías que hay en cada estación. Ahí están sacándole el hielo a las partes del tren cuando se va congelando. Tienen ahí esos palos para sacarle. Ahí la señora está lista que si ve un pedazo de hielo, pap, le pega. Otro más que sale de Jorio Jota. Ni el holot. Claro, el que va con el perrito tiene que esperar a las estaciones para bajarlo a hacer sus necesidades. ¿Cómo haces para que se te aguante arriba? Ya se ve acostumbrado, me imagino. Acá el camarero me está llamando para mostrarme algo. La estación lo tenía a Lenin ahí, señalando con el dedo. Creo que eso es lo que me quiso decir el camarero y no lo entendí. Hay que aprovechar las estaciones para hacer todo lo inherente con internet. Porque después es bastante intermitente. Hay un poco de conexión, te van llegando mensajes, pero va y viene. Ahí viene, acá tenés una conexión bastante buena y bastante fluida. Yo todo con datos, ¿eh? Hay una conexión de Wi-Fi que se llama RZD, que son las siglas del tren, pero que no conecta. Dice un error en la dirección de IP, no sé qué será. Por ahí hay que resetear el modem. Pero no vas a ver dónde está y a quién decirle. Habría que probar en otro coche y ver qué onda. Porque por ahí hay una conexión por coche y en otro coche anda. Vamos a verlo. Tenemos este pan. Tipo, señor pan. Que hay que comerlo antes de que se ponga duranga. El tema es que no sé si me lo banco todo en una comida. Será mucho? Aunque para mí mucho no hay nada. Pan con esta salsa. De tomate picante que me compré en el super. Ese va a ser mi almuerzo, gente. Cada amigo está con una sopita caliente o algo por el estilo. Y yo con este pan y esta salsa. Cualquier nutricionista que vea en mi canal va a decir, topo, sos un desastre. Sos el no ejemplo. Y tendría razón. Noten igual el bardo de cosas intermezcladas que hay en esta mesa. Hemos vuelto al cuarto que está haciendo ahí las palabras cruzadas. Pero que se baja en la próxima estación y esto queda vacío. Nada más yo creo. Vendrá nueva gente. Bueno, nos la jugamos. Hemos llegado a Belogors. 50 minutos vamos a pasar acá. La parada más larga del Transiberiano. Quería aprovechar esta parada larga para hacer lo más importante de todos. Que es contar la cantidad de coches que hay. El tren, yo pensaba a priori que era diésel. Y no, es eléctrico. Y tiene un coche, dos coches, tres coches. 11 coches en total. Miren acá, tremendo monumento de Lenin. Recibiendo a la formación. A pesar de que haya caído la Unión Soviética hace más de 30 años. Todavía siguen vigentes muchísimos símbolos. De todas maneras me sorprendió mucho de que esté la pintura de el zar Nicolás II en la estación de Vladivostok. Está bien que él fue quien mandó a construir este tren. Que se inauguró en 1904. Y que tuvo casi 15 años de construcción. Y era la idea de tener interconectada toda Rusia. Incluso él también construyó la extensión que llega hasta China. Que ya les voy a contar más adelante. De todas maneras el zar fue tremendo, zángano. Él desarrolló los pogrón, todas las persecuciones a los judíos. Hay videos donde mostré sobre las colonias judías en Argentina. Que precisamente se crearon en consecuencia de los judíos que se escaparon de las persecuciones de este zar. Y años más tarde la Unión Soviética aportó a la construcción del tren. Lo que hizo fue esencialmente construirle una segunda vía. Para que puedan ir y venir y no tengan que parar en una larga espera. Y pusieron este tipo de material rodante que claramente es de la época soviética. Hoy en día hay trenes de alta velocidad. Pero que todavía no hacen todo el recorrido del transiberiano. Una aclaración para hacer. El transiberiano es el carril. Toda esta línea ferra que conecta a Moscú con Vladivostok. Y por acá pasan distintos trenes. Pasan estos trenes cargueros, pasa este tren de pasajeros. Pero hay diferentes tipos de trenes que vienen por esta línea. Hay por ejemplo un tren de lujo que viene por el transiberiano. Que sale carísimo. Este es un tren que va parando en todas las estaciones. Que sale de Vladivostok y llega hasta Moscú. Y que también hace el camino inverso. Pero no es como que el transiberiano es esto. Este es uno de los trenes que pasa por el transiberiano. Específicamente el M61. Y que sale todos los días. De hecho hay dos trenes que salen todos los días para hacer Moscú-Vladivostok. Y que hace los 9200 kilómetros de punta a punta. ¿Cómo puede ser que no tengan bebida fría, loco? Está bien. La dejo un rato acá afuera que están haciendo 20 grados bajo cero. Y agarra. Pero dale. Ahora tengo un nuevo compañero de cuarto. Una señora que tiene la camisa del tren de acá. Y un pelado. Pero están durmiendo. Y vos decís, loco dale. Ese día necesito laburar ahí. Me vio ir a buscar este tipo. Para que vaya al restaurante con él a tomar cerveza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir. Miren cómo está congelada la puerta de cambio de coche. Se siente fresco, ¿eh? Se ve oscuro, oscuro. Ah, miren. Estos son re distintos. Más antiguos. Pero está el personal ahí comiendo. Nada mejor que en estos trenes seguir a un desconocido, ¿no? Es como lo que hay que hacer. Encima dejé todo yo ahí. Todas las cosas de valor. Todo están en el coche. Ni caja fuerte, ni nada. Todo el aire libre. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede mal ir sal? Pasaporte, dinero. Todo, ¿eh? Dejé ahí. Y hemos llegado. Finalmente. Al restaurante. La cocina por ahí. Y acá. Ah, bueno. Señor Bar. Y acá estamos. Vacío, ¿eh? Tiene como la barra ahí. Y el restaurante. Miren lo que es. Miren lo que es este restaurante. Boliche de los años 70. Mal. Está abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche. Si me quisiera venir a trabajar acá en la madrugada, no podría. Y tiene ahí unos intervalos como a las 2 de la tarde, al mediodía que cierran. Y un poquito a la tarde que hacen como... Intervalo técnico lo llaman. El tipo creo que se fue al baño, pero mandó a comprar unas birras, vodka y acá esto para picar que... Mmm, tiene jamón. Diremos que no. Bueno, yo compraré algo por mi cuenta. Pero qué onda el chabón. ¿Qué puede salir mal de mezclar cerveza y vodka con la panza vacía? Nada. ¿Qué onda? Ahí me trajeron un menú vegetariano. Papa y remolacha. Esto es muy bizarro, boludo. ¿Qué haces de chabón acá? Me tuve que escapar del coche comedor porque el tipo se puso muy denso. Muy denso. Ahora voy a cerrar la puerta del cuarto y nos vemos mañana. Esperemos que no entre a abrir todas las puertas para encontrarme. Y por suerte no está en mi camarote. Están limpiando con la aspiradora. Es pasiva. Una menos cuarto de la noche. Acabamos de llegar a Escobodorino. Acabamos a tener unos 40 minutos de parada. 24 grados bajo cero están haciendo. Postal típica de parada en cada una de las estaciones. Miren los bloques de hielo esos. Ah, miren que es ese tren. Fuck, qué hermosura. Bueno, acá el amigo me dice que hay un museo allá. Así que vamos a ir. Guarda, va a salir. Cuidado. ¿Estás? ¿Niéndole? No, no se puede ir. Bueno. Somos dos en el cuarto nomás. Acá el amigo y yo. Y espero que no venga nadie. Voy a dormir en la cama de abajo. La mía es la de ahí arriba, pero no la voy a usar. Si está el trabajo disponible, dormiremos acá. Y la próxima parada es recién a las 5 de la mañana. Ahora es la una y pico. Así que por lo menos dormiremos 4 horas de corrido en esta cama. Si sube a alguien, bueno, subiré a las 5 y moneda. Y un detalle que no nombré, que ahora lo voy a mostrar, es que acá voy a bajar la cortina. Y cuando salga el sol, no nos va a pegar. Una especie de blackout. El ingenio puro y duro, ¿eh? Una soguita y acá el chirimbolo este. Y otra cosa que descubrí es esto. Acá cerrás la puerta y sí se puede trabar desde adentro. Hacés tac y anda a abrir la magoya. Viene a ocupar la cama. Acá no pasan. No pasará. Creo que de afuera no lo podés abrir, así que puedo cerrarme acá. Y no entra más nadie. No tiene como un dispositivo para abrir de afuera. Re que me amotino en el camarote. Y duermo abajo. Bueno, gente, nos vemos mañana. Muchos me preguntaron acerca de si el transiberiano tenía ducha. Pues no, mi cielo. ¿Qué vamos a hacer? Y algo que quizás muchos se pregunten y yo todavía no mencioné, es el tema de los precios de los pasajes. Acabamos de tronco, pofán. El mayor. En plena estación de Irkut. En Siberia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!